Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo videotutorial de RPG Maker MV. Espero que me estés escuchando bien, porque este tutorial lo estoy grabando con el micrófono nuevo, que ya está aquí con nosotros en este canal. Y le tengo que dar las gracias a los maravillosos suscriptores con su maravillosa generosidad que donaron cafecitos para el canal a través de la página de Ko-Fi. Muchas gracias chicos. Y otros maravillosos amigos suscriptores han sugerido el tutorial de hoy. Por ejemplo, Gito547. Dice, ¿puedes hacer un vídeo de un juego que según tus acciones den distintos finales? Vi que un men lo necesitaba, pero como no sé explicar, capaz que no entiende. A lo que me refiero es que según lo que le digas o hagas a un NPC, se activa un evento o cambia de un número a una variable. Sería bueno que hagas eso para este men que quiere hacer Fallout. No sé realmente a qué men se refiere. Creo que es este. ¿Vale? Cine para listos. Me dice, Jen, he utilizado prácticamente casi todos tus tutoriales. El caso es que yo estoy haciendo... Bueno, estoy intentando... No sé leer, perdón. Estoy intentando hacer un juego de narrativa de decisiones estilo Fallout. ¿Podrías hacer próximamente un tutorial de cómo hacer conversaciones con distintas decisiones que acaban en distintas misiones? Me he explicado fatal. No, no te has explicado fatal. Te has explicado muy bien. Si conoces Fallout, me entenderán. Si conozco Fallout, me encanta Fallout. Es un juego maravilloso. Entonces hoy vamos a ver cómo podemos hacer estas cositas. El primer mensaje de Gito tenía mucha razón. Vamos a necesitar variable. O en su defecto también podemos utilizar interruptores y condiciones. Muchas condiciones. Entonces, esto es muy complicado de hacer en un simple tutorial porque se supone que yo, por ejemplo, a lo mejor en una misión, suponte, tomo la decisión de matar a alguien, por ejemplo. Puedes salvarlo o matarlo. Y yo decido matarlo. Y a lo mejor en otra misión, mucho más adelante, pues eso tiene una consecuencia en el juego. Chan, 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 chan. Y no inmediatamente, ¿vale? Pero no pasa nada. Nosotros vamos a crear un mapa totalmente nuevo. Vamos a ver qué nos ofrece el RPG Maker. Pueblo pesquero. Venga, vamos a hacer este pueblo pesquero. Vamos a hacerlo muy tonto, ¿vale? Vamos a crear un evento. En este evento vamos a, por ejemplo, tener a este señor o señora. No sé quién eres. Bueno, da igual. Esta persona. Y, bueno, nosotros vamos a poner aquí la decisión que les estaba comentando. Por ejemplo, ¿quieres matarlo? ¿Quieres matarlo? O no sé. Matar a... Bueno, sí. Vamos a poner que es un señor. Vale. ¿Quieres matarlo? Vale. Lo ponemos así. Vamos a hacerlo como diferente a las ventanas de diálogo. Y vamos a mostrar elecciones. Eh, eh, eh. Fondo oscuro. A ver qué pasa. Sí y no. Bien. Entonces, yo, por ejemplo, decido que sí, que lo quiero matar. Eh, le vamos a poner... Aunque sea un ejemplo tonto, vamos a hacerlo con efectitos. Uy, esto no es. Esto tampoco. Mira, no sé. Vamos a poner este mismo. Eh, reproduce un sonido. Podemos ponerle. Podemos ponerle también que muestre una animación sobre este evento. Eh, sí. Un golpe físico. Activamos un interruptor. El, por ejemplo, el interruptor local A. Nueva página. Y pones... Oh, oh, oh. Dios mío. El gráfico del señor. Y ya está automáticamente. Vale, clac. Vale. Entonces. Eh, vale. Nosotros tenemos que guardar esta decisión que hemos tomado aquí. Podemos utilizar una variable. O podemos utilizar un interruptor. Eh, yo quiero que esta vez utilicemos variables. Porque esto es una decisión que tiene dos opciones. Pero si fuera una decisión que tiene tres opciones, cuatro opciones, ocho opciones. Pues mejor guardarlas en una variable, ¿no? Entonces vamos a crear una variablecita. Ponemos muere el señor. Y luego como preguntándonos, ¿no? Para yo entender que era algo que decidía en el juego. Entonces, si yo le digo, si es uno, por ejemplo, ha muerto. Si es dos, no ha muerto. Y si es cero, es que no ha sucedido, ¿vale? Por ejemplo. Y ya está. Y esas cositas las podemos apuntar en un cuaderno, por ejemplo. Vale. Entonces, como aquí también, si no lo matamos, pues tendremos que ponerle el valor que le habíamos dicho. Que creo que era uno y me he equivocado. O al revés. Vale, no sé. Da igual. Dos era que sí lo matamos y uno que no. Y ya está. Y, por ejemplo, podemos ponerle otro interruptor local, el B, ¿vale? Nueva página de evento, interruptor local B. Y aquí el señor está vivo. Y este era el señor, ¿no? Y el señor aquí nos dice, gracias por no matarme. Te lo compensaré. Vale. Perfecto. Vale. Aquí no había puesto nada. Muy bien, Jen. Vale. Ahora sí. Este es el evento normal. Cuando se active el B es que no ha muerto. Y cuando se active este es que sí ha muerto. Vale. Ha muerto era el 2. Si no ha muerto es el 1. Perfecto. Vale. Muy bien. Pues ya tenemos la primera decisión hecha en nuestro juego. Ahora podemos hacer que en cualquier parte de nuestro juego esta decisión tenga efecto. Por ejemplo. Vamos a hacer aquí un señor o una señora. Lo primero que me pille. O este señor. Pues venga. Y dependiendo. Por ejemplo, vamos a ponerle hola. A ver, tendríamos que ponerle también una imagencita. Poner el texto así. El diálogo súper bonito. Pero bueno. Vale. Nos dice hola. Pues bien. Esta persona, por ejemplo. Dependiendo de si hemos matado. A lo mejor aquel hombre era su amigo. Pues dependiendo si lo hemos matado o no lo hemos matado. Pues va a actuar de una forma diferente. Por ejemplo. Entonces, aquí ponemos una derivación condicional. Ponemos una variable. Acá ponemos la variable de muere el señor. Hostia. Y ponemos. Si la variable es igual a, por ejemplo, uno. ¿Vale? Ponemos aquí crear otra derivación. Si la variable era igual a uno era que no había muerto. Dice. Me caes muy bien. Porque perdonaste la vida a mi amigo. Te ayudaré, por ejemplo. A destruir al señor oscuro. ¿Vale? Al señor oscuro. Y por ejemplo. Por haber ayudado a su amigo. Pues eso. Viene a nuestro grupo. No tengo a nadie que sea este personaje. Pero bueno. Vamos a imaginarnos que Lucius es este personaje. Y lo añadimos. ¡Pum! A nuestro equipo. Y ahora para que esto no se repita. Y esto desaparezca. Porque se ha unido a nuestro equipo. Control de interruptor local A. Pestañita vacía. Y aquí. ¡Pum! Vale. Y luego. Lo otro que puede pasar. ¿Vale? Muere el señor. ¿No? ¿Vale? Aquí habíamos dicho que sí es uno. Y aquí. En la excepción. ¿Vale? Si esto. Si esta variable no vale uno. ¿Qué más puede pasar? Pues que. Por ejemplo. Valga dos. Uy. ¿Qué estoy haciendo? Que era derivación condicional. Esto vale dos. ¿Vale? Y aquí dice. Vamos a copiar esto. Porque soy así de vaquita. Has matado a mi amigo. Prepárate para morir. Uy. Morer. Y en vez de esto. Ahora lo que tengo que es pelear con este. Procesar batalla. No sé. ¿Hechicero? No sé. No tengo ni idea. Después de esta batalla. Activamos el mismo interruptor. Y ya desaparece. Pop efecto. Pues sí. Ya está. Y ya no hay más nada que vaya a aparecer. ¿Vale? Porque el otro valor que puede tener la variable es cero. Y si es cero. Pues no pasa nada. No hace nada a este personaje. Bien. Y nada. Vamos a probarlo. Vamos a ver que. Para que ustedes vean. Uy. Que lo puse muy lejos. Vamos a ponerte por aquí arriba. Ponerte aquí arriba para fines. Espérate. Que tengo que poner aquí al jugador. Bien. Vamos allá. Nueva partida. Vale. Vamos. Tiki 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 tiki. ¿Quieres matarlo? Sí o no. Vamos a darle que sí. Pan. Muerto. Adiós. Pringado. Vale. Ahora voy a hablar con este. Y me dice. Hola. Wait. What's happening? ¿Por qué no me lo dijeron? Que me había confundido. Qué mal me parece. Que no me avisen ustedes de estas cosas. Así no se puede. Están ahí para que. Para corregirme. Ahora sí. Lo mato. Adiós. Señor. Ahora sí. Hola. Has matado a mi amiga. Prepárate para morir. Ahora vamos a matarlo. Hola. Bueno. Y se supone que. Pase lo que pase. Ay. No hacía falta que hiciera eso. Pero bueno. No importa. A ver. Vamos a seguir. Vamos a hacer ahora la otra opción. Vamos a ser buenas personas. ¿Quieres matarlo? No. Gracias por no matarme. Te lo compensaré. ¿Vale? Hola. Me caes muy bien. ¿Por qué perdonaste la vida, mi amigo? Te ayudaré. Estoy el señor oscuro. Bien. Nuestro... Se ha unido a nuestro equipo. Wuhu. Y ya está. Es así de fácil como ustedes a través de las opciones pueden elegir que suceda una cosa o suceda otra. En el caso de finales de juego, por ejemplo, pueden, por ejemplo, en el evento final del juego o donde ustedes quieran, que les lleve, por ejemplo, a diferentes mapas dependiendo del valor de la variable y entonces según el mapa en el que esté sucede una cosa o sucede otra o directamente en un evento poner diferentes pestañas y en cada pestaña poner que si la variable vale no sé qué pasa esto o si vale no sé cuánto pasa lo otro y si vale no sé cuánto pasa lo otro. Si, o sea, ustedes van guardando en variables las cosas que pasan y luego los eventos pues ponen condiciones, dependiendo de las condiciones, pues pasan cositas, por ejemplo, que lo que les estaba diciendo, por ejemplo, ponen las condiciones y luego ponen teletransporte y me teletransporta a un mapa diferente dependiendo de qué decisiones había tomado. Y ya está, así de sencillo. Si hay un caso muy concreto que quieren que hagan un tutorial, decídmelo en los comentarios porque no se me ocurre otra forma más sencilla y tan genérica de explicar porque es una mecánica que en cada juego se aplicaría de una forma diferente. Entonces depende mucho del caso que ustedes quieran reproducir, pero el concepto básico es este. Y nada, espero que les haya gustado el tutorial. Si tienen dudas y nuevas sugerencias, dejen abajo un comentario y nos vemos en el siguiente video. No se porten mal. Chao.